La pesca y la acuicultura en nuestro país representan dos importantes sectores de la producción de alimentos para consumo local y de exportación y son fundamentales para la economía familiar, campesina y comunitaria de la Colombia rural. La identificación de las zonas con aptitud para la producción de peces a nivel de acuicultura y pesca se realizó en un ejercicio conjunto entre la UPRA y la Autoridad Nacional de Pesca y a partir de ellas se zonificaron varias especies como bagre, bocachico, trucha, tilapia y cachama, así como camarón blanco. En este ejercicio se buscó identificar cuáles eran las regiones de Colombia con mayor aptitud para este ejercicio productivo y el papel de las zonificaciones es orientar las inversiones del sector privado alrededor de las cadenas relacionadas con esta actividad. La zonificación es un instrumento que permite determinar áreas geográficas para que nuestros productores puedan identificar plenamente dónde realizar su actividad productiva y así contribuir con esto al mejoramiento del sector. Tenemos un importante potencial para el desarrollo de la acuicultura, gracias a que contamos con gran riqueza hídrica tanto continental como marina, un clima adecuado para el cultivo de especies tanto tropicales como subtropicales y una amplia gama de organismos acuáticos con aptitud para la domesticación. La UNAP fue nuestro aliado para todo el proceso de la zonificación de la acuicultura y la pesca, eso fue durante el año 2022 y el año pasado pues se hizo toda la actualización del proceso a los municipios, a los departamentos, al Ministerio de Agricultura, esta zonificación es un insumo para que la puedan incluir dentro de sus instrumentos de planificación, dentro de sus planes de desarrollo para que puedan generar todas esas estrategias, planes y programas de apoyo a la acuicultura y la pesca en Colombia. En nuestra web upra.gov.co en la sección de publicaciones consulta, descarga y usa las zonificaciones escala 1-100.000 de acuicultura, trucha, cachama, tilapia, especies nativas y camarón y las dos de pesca, bocachico del magdalena y pesca marino artesanal de camarón. Encontrarás la memoria técnica con los resultados de cada uno de estos estudios y como complemento cartográfico puedes navegar en el sistema de información para la planificación rural agropecuaria CIPRA. La acuicultura y pesca en Colombia son fuente de vida.